¿Cuándo podamos nuestras hortensias? Ahora es el momento de podar nuestras hortensias, en enero. Y os vamos a enseñar cómo las podamos nosotros y os vamos a dar unas recomendaciones sobre hortensias. Ya sabéis que la hortensia, dependiendo en la zona que estemos, necesita unos requerimientos u otros. Yo cuando hablo siempre de la zona nuestra, zonas donde hace mucho calor, la hortensia, ya sabéis que hay que ponerla a la sombra. Y vamos con las primeras recomendaciones. Mirad, la primera recomendación de la hortensia es cuando la trasplantéis. Si la tenéis del año pasado y queréis volverla a trasplantar, ahora también es el tiempo. Esta ya está podada y ahora vamos a podar otra para que lo veáis. Es el trasplante. Mirad, siempre un sustrato para hortensias, intentar comprar siempre un sustrato de hortensia. Hemos llenado con nuestro sustrato, metemos nuestra hortensia y la dejamos siempre por encima, lo viejo por encima del sustrato. Mirad, aquí en las nuevas que tenemos sembrados se ve que hay algunos que cuando puse algunas historias aquí, dijo que malas sembrados las hortensias. Pues tiene una finalidad eso. El sustrato no debe tocar aquí arriba en lo viejo. Así, según está trasplantada la hortensia, tiene suficiente. Y mirad, ahora vamos a podar nuestra hortensia. Mirad, esta es del año pasado, hay que dejarla bajita, porque si la dejáis muy alta, va a echar mucho brote, va a hacer mucha flor y las flores van a ser pequeñas. Entonces, ¿cómo puedo nuestra hortensia? Pues tan sencillo como eso. Os vais mirando los yemeros y mirad. Y la vamos a dar un corte agresivo. Que hay gente que las brotan más altas porque les gusta más, eso dependiendo. Si la hortensia está en tierra, la podéis cortar un poquito más alta, porque tiene más fuerza que en maceta, claro está. Y ya la cogemos y trasplantamos nuestra hortensia. ¿Veis? Tan sencillo como eso. Que se quede la maceta vieja por encima, que no dé el sustrato nuevo, porque no la viene bien. Recomendaciones de la hortensia. Blanco, rosa, rojo, con un fertilizante, bueno, y también para el azul, con un fertilizante de plantas ácidas, que se me va la palabra. Ahora, hay que empezar, cuando empiece a brotar, a dar el fertilizante, tanto si lo compráis en líquido como en bolas. Y al azul, aparte de este fertilizante, que mirad, estas tiritas son azules, tenéis que comprar el azuleador para que la hortensia siga manteniendo el color. Lo venden por separado, venden el abono para hortensia, que podéis dar para eso, para todos los colores, incluyendo el azul. Pero al azul, aparte, tenéis que comprar un abono que le llaman azuleador, porque si no lo echáis, pierden el color. Así que, ya sabéis las recomendaciones, tiempo de podar nuestras hortensias. Ya habéis visto cómo las hemos podado, ahora las vamos a poner ahí con los goteros, para que salgan más grandes y ya las enseñaremos. Amigos, un saludo y arriba la agricultura.